Por lo general yo les recomiendo que ustedes busquen que sean parejas, o sea, dos chapas de un tipo de bebida gaseosa, de yogur, de lácteos, para que puedan calzar al momento de empalmar y generar nuestros adornos de árbol. Lo que vamos a hacer es primero pintarlas. Para cada chapas o tapas, a la hora de pintar, les den de dos a tres capas de pintura, para que pueda cubrir al 100% el logo, la marca que puedan tener cada una de ellas. Van a pegar. Acá ya tengo mis chapas pintadas en color rojo. Las voy a unir de esta así, aquí. Así es como las voy a unir. Y en el interior voy a colocar este hilo o cordón dorado. De forma generosa van colocando por todo el contorno. Colocan la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!